Hola a todos de nuevo, aquí estamos con Blockchain for Humanity presentando proyectos con impacto social. Hoy tenemos un proyecto muy interesante de Uruguay y hemos invitado a uno de los fundadores, Juan. El proyecto se llama Plasticoin. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Iván? Buen día, muchas gracias por la invitación y siempre nos encanta participar de este tipo de entrevistas. Muy bien. Bueno, para la gente que no conoce el proyecto, ¿qué es Plasticoin y en qué consiste? Bien, Plasticoin es una moneda virtual que lo que busca es incentivar el reciclaje y el cuidado de las playas. Esa es su misión. Surgió un poco por el cuidado de las playas en sí, pero bueno, a medida que fuimos evolucionando, empezamos también con el tema del reciclaje, la economía circular y bueno, hemos hecho un recorrido bastante largo, pero nada, como resumen, una plataforma para incentivar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Excelente. ¿Y qué te motivó para empezar con este proyecto? ¿Y cuándo? Bien, creo que el disparador, yo soy surfista y nada, me crié a una cuadra y media de la playa, hace veintipico de años más o menos que soy surfista, entonces he ido notando cómo progresivamente la contaminación por plástico se está viendo reflejada justamente en el mar y cómo eso estaba afectando mi segunda casa que son las olas y la playa. Y en un viaje por Indonesia, también un gran destino de surfing y un lugar donde la contaminación por plástico es muy visual, se ve mucho, además como son islas, casi todo llega en envases a esos lugares y bueno, no tiene sistemas de reciclaje, todo termina en el mar. Y un día caminando por una playa me encontré con una carpa, un asentamiento de personas, de jóvenes, muchachos de entre 12 y 15 años, que estaban acampando ahí y juntaban el plástico que encontraban en la playa, pero lo hacían porque a cambio en el pueblo de esa isla recibían clases de inglés a cambio del plástico que recolectaban. Y fue como que me quedó picando eso de decir, bueno, qué bueno como que una manera de por medio de cosas tangibles sí, pero que no tienen cierto valor, o sea, por no era que le estuvieran regalando autos, le estaban regalando conocimiento de qué cosa más valiosa a cambio de la recolección de plásticos en la playa y por eso fue como que me quedó sonando eso y justo estábamos con la efervescencia del Bitcoin en ese momento, o sea, era como, para que se hagan una idea, cuando el Bitcoin estaba como a 60, a 60 mil dólares, era como que todo el mundo hablaba de Bitcoin y yo trabajaba, o sea, soy diseñador gráfico y estaba trabajando en una aplicación que era un sistema de beneficios en empresas. Entonces fue como que todo se alineó, los astros se alinearon y fue tipo, bueno, monedas virtuales, playa, contaminación y un sistema de beneficios. Uruguay es un país que vive mucho del turismo, entonces la idea básica de Plastic Coin era que fuera una moneda virtual que se entregara a cambio de los plásticos que se recolectaban en la playa y que con esos Plastic Coins los pudieras consumir en empresas adheridas a cambio de beneficios, distintos beneficios. Y era una manera también de fomentar el turismo responsable, el turismo sustentable, que era un poco lo que yo había vivido en Indonesia. Entonces fue como que así fue surgiendo la inspiración y bueno, como te comentaba cuando empezamos a hablar, el tema es que el 80% del plástico que encontrábamos en la playa y que se retiraba de la playa eran botellas, tapitas, botes de leche, todo producto de consumo doméstico, de consumo ciudadano y vimos por qué el plástico llegaba hasta ahí, o sea, porque en realidad si tú mandas a reciclar la botella ninguna tortuga va a morir por culpa de la botella. Entonces fue como juntar el plástico de la playa es como ir a solucionar un problema o curar una enfermedad, pero reciclar en casa es una manera de evitarlo en realidad, de prevenirlo. Entonces es como en una larga cadena donde consumiste algo, lo tiraste a la basura, se fue por el saneamiento, se voló de un camión o por los causas naturales de agua, además terminó en la playa. Bueno, ir a buscar a la playa el plástico era, sí, obviamente es muy valioso, pero es más valioso todavía fomentar cambios en la sociedad para que eso no pase en realidad y por eso es que miramos también un poco y también premiamos por el reciclaje ciudadano, el reciclaje en casa, que es la manera de prevenir todo eso. Exactamente. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo entregáis los plásticoins a cambio de plástico? Nosotros lo que hacemos es, tenemos puntos itinerantes y empresas adheridas que hacen la recepción de los materiales. Trabajamos de manera organizada, decimos, en distintos puntos de la ciudad, en distintas empresas, determinados días de la semana, los usuarios pueden llevar sus plásticos en condiciones ya predefinidas, ¿verdad? O sea, por temas logísticos y ambientales, tenemos que compactar las botellas, limpiarlas, compactarlas para evitar viajes en camiones, para optimizar el espacio de acopio y transporte, limpiarlos para evitar el consumo de agua después en las cadenas de reciclaje para poder reciclar esos materiales. Y entregarlos semi-clasificados también, porque en Uruguay, en casi todo el mundo la clasificación del plástico, que en familias, no sé si estás enterado, que hay muchos tipos de plástico en realidad dentro de los productos de consumo doméstico. Y para mandarlos a reciclar no se puede mandar una bolsa con todos los plásticos juntos, hay que separarlos, en algunos casos hasta por color. Y esa clasificación se da de manera manual. Entonces lo que trasladamos a los usuarios es una pre-clasificación que también permita reducir costos. Porque el problema básico y el problema general que veo en el tema del plástico es que fue un producto que se inventó para que lo tiraras. O sea, se inventó para eso. Gracias al plástico existe el término descartable. O sea, porque consume y tíralo. Entonces, cuando todo está pensado y diseñado para que se use y se tire, cambiar con esa lógica de decir, ah, no, no lo tengo que tirar, lo tengo que limpiar, lo tengo que compactar, lo tengo que llevar a un lugar. Hay que cambiar la lógica de funcionamiento y eso genera costos adicionales. Cuanto más nos comprometamos los generadores, o sea, las personas que descartamos los residuos en ese proceso, menos costos va a tener la logística de reversa y esa cadena de reciclaje, lo que va a permitir también una mayor competitividad del reciclaje. Porque hoy por hoy es más barato fabricar plástico nuevo que reciclarlo. Entonces, por eso es tan imprescindible el compromiso de las personas que generan el plástico en abaratar todos los costos que se concatenan en esa cadena. Bueno, me fui. Lo llevan a los puntos de acopio, pero era un tema que no lo quería dejar pasar porque es muy importante que se sepa también que no es porque sí el tema del limpio, el seco, el compactado y demás. Y lo otro que nos permite trabajar con puntos de acopio y así, de itinerantes y organizados, es ser eficientes en cuanto, bueno, voy a determinado lugar a buscar un cierto volumen de plástico que argumenta el traslado de un camión hasta ahí, que va a estar compactado y que va a optimizar el espacio de carga, ¿viste? O sea, es como, ese es el punto de, ahí van los usuarios y entregan sus plásticos. Y a cambio, otro tema también que no es menor, es que te pesamos el plástico. La persona que recibe el plástico lo pesa y en función de los kilos que estás entregando, te acredita en tu cuenta los plasticoins correspondientes. Por cada kilo son siempre las T-Coins. Entonces, ese pesaje nos permite generar trazabilidad también, nos permite generar una cuantificación de los materiales que estamos procesando y a su vez le da un incentivo a las personas y se genera el efecto panóptico que como va a haber una recepción personalizada, ya los usuarios tienden a traer en condiciones el plástico porque a nadie le gusta que lo reten, ¿viste? Entonces, es como que eso certifica pilas de cosas, pero también nos permite decirle el por qué estamos haciendo todo eso, ¿viste? O sea, es como esa relación personal. Los puntos de disposición voluntaria que se llaman, ¿viste? Que en las ciudades hay lugares, contenedores en las esquinas que son para plástico, para cartón y demás. Bueno, pero no hay un punto de control, no hay una persona viendo lo que estás poniendo en el contenedor. Bueno, ese sistema de reciclaje desperdicia aproximadamente el 60% del material que se recupera, o sea, el 60% del plástico o distintos materiales que pones en esos contenedores se desperdicia porque no hay puntos de control. Por ejemplo, vamos nosotros, ponemos bien como corresponde, pero va un tercer vecino y pone una botella de aceite abierta con un fondo de aceite. El aceite gotea arriba de todas las botellas y ese contenedor entero se tira al vertedero porque no se puede reciclar el plástico que está contaminado con aceite. Entonces, eso genera una gran ineficiencia, pero en contrapartida a nosotros, al poner una persona que está chequeando, hace que nosotros tengamos un porcentaje de descarte del 2% nada más. O sea, el 98% del material lo podemos mandar a reciclar. ¿Y hay diferentes, digamos, diferentes plásticos como para que valgan más o menos de Plasticoin? ¿Y no hay diferencias? En Plasticoin no, o sea, sí en el mercado. No lo, porque ya sería pedirle como demasiado al usuario que venga y traiga, son siete tipos de plástico básicamente, los más usados en los productos de consumo doméstico. Si le pedimos que nos traiga separado en los siete y hacer un pesaje independiente para ver los kilos, o sea, y entendemos que esa parte se debe asumir como costo de la logística de reversa, la de clasificación del material. Inclusive, por ejemplo, las botellas, has visto que algunas son verdecitas y otras son transparentes. Bueno, esas dos se reciclan por separado. Después todos los otros restos de PET. Después están los tuppers de helado por un lado, o sea, la clasificación realmente para que el reciclaje sea posible tiene que ser bastante fina, si se quiere. Entonces, por eso decimos, bueno, al ciudadano con que me lo traiga limpio, seco, agrupado, viste que además otro tema que es fundamental es que viste que los envases normalmente están construidos para optimizar espacio. O sea, viste que los tuppers tú los puedes apilar uno arriba del otro y optimizar muchísimo el espacio de acopio, los vasos de yogur, distintos envases que se construyeron para eso justamente, para que se apilen. Entonces, con ese tipo de ayuda del usuario ya es suficiente para que la clasificación sea más viable atrás y sea... Competitiva, hoy por hoy, nunca va a ser rentable la actividad y por eso estamos como estamos de plástico, ¿verdad? O sea, no es casualidad que estemos tapados de plástico y que esté tirado por todos lados. Es porque no es rentable y es un material barato, barato de fabricar y caro de reciclar, en realidad. Ese es un problemón, en realidad. Entonces, pero por lo menos, cuando partimos de la base, que es una logística deficitaria, bueno, se hace menos deficitaria si todos nos comprometemos, viste, o sea, si todos hacemos las cosas de manera eficiente y organizada. O sea, la gente trae el plástico y vosotros ya hacéis el proceso de separarlo o organizarlo. Exacto, exacto. ¿Cuáles son los beneficios de estos plasticoins para la gente? Bueno, por suerte, la verdad que todos los días se suman empresas y empresas muy variadas. O sea, hoy te podría hablar de artículos de computación, cafeterías, clases de surf, clases de yoga, servicios profesionales, tenemos un par de inmobiliarias, tenemos un par de escribanos, tenemos dentista, tenemos una dentista, tenemos... O sea, puedes ir al dentista y pagar con plasticoins. Exacto. No en su totalidad, pero tener un buen descuento o hay una... Excelente. Sí, hay una muchacha de San Carlos, creo que es, que está ahí en Maldonado, que te hace una limpieza bucal gratis junto con tu tratamiento a cambio de los plasticoins. Siempre es algo que, digo, yo también, como todo emprendedor, también vemos que, obviamente, amamos el reciclaje, la sustentabilidad, pero muchas veces tenemos que medir nuestros bolsillos y, sobre todo, emprendimientos chicos. Entonces, tratamos que siempre sea o hay un valor agregado al servicio que estás dando, o un dos por uno, o algo que también a la empresa o al profesional que da el descuento no le signifique una gran inversión, pero le sea un atractivo para, bueno, involucrar a sus clientes y a los que no lo son, porque también está bueno, o sea, los usuarios de Plasticoins ahora, cuando vean que tiene el dentista ahí, dice, bueno, voy a elegir este porque cuida el medio ambiente, ¿viste? Entonces, como que personas que les gusta cuidar el medio ambiente, les va a gustar consumir en empresas que también cuidan el medio ambiente. Entonces, como... Y estas empresas y este dentista también participan de algún modo en la limpieza. Exacto, participan en la limpieza. Es una manera de dar un marco a los que estamos comprometidos en un mundo más sustentable, es decir, bueno, tú como empresa pones tu parte, nosotros como Plasticoins ponemos nuestra parte, que es hacer esa triangulación de incentivos, y los ciudadanos también. Muy bueno. Y es una publicidad que termina siendo muy eficiente, porque en realidad las empresas adheridas solamente hacen una inversión cuando el ciudadano va y compra. Entonces, es como que no es que pagan publicidad y están ahí, bueno, compran o compran. No, si nadie les compra, no tienen costo, ¿viste? Entonces, como que todos terminamos ganando, en realidad. Bien. Y ahora, este programa de puntos que tenéis, tenéis planeado migrarlo a la blockchain, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es? Es como todo vamos descubriendo en el camino las oportunidades y las fortalezas de la plataforma que tenemos hoy, que es una web app. Ahora estamos haciendo una migración a una app para que justamente, obviamente, los que entendemos de blockchain, los que sabemos un poquito más, empezamos a demandar, bueno, ¿en qué blockchain esté? O sea, como que, ¿qué tipo de control tienen? Y demás. Entonces, pero, esto tiene que ser masivo para que funcione. Y a la masividad de personas no les importa mucho si está en una blockchain o no. Pero, y lo que tenemos que hacer es validar que todo funcione y que todo esté aceitado. Y que otro de los objetivos grandes de Plasticoin es generar trazabilidad a partir del reciclaje y poder cuantificar. Te decía que desperdiciamos un 2%. Bueno, ese 2% se da porque trazamos el material desde que la persona me lo entrega hasta que lo llevo en los camiones, hasta que lo clasifico en la planta y después lo llevo a una cadena de reciclaje. Entonces, todo eso se va dando con procesos de auditoría en todo el proceso. O sea, desde el ciudadano en micro al punto de acopio, un poco más macro, a los camiones que pasan por los puntos de acopio, cuánto devuelven al depósito y después que se clasifica todo eso, qué cantidad de cada tipo de material. Bueno, la plataforma, la web, ahora va a empezar a generar puntos de control como, no me sabe la palabra, increíble que justo de blockchain estemos hablando, pero de auditoría, de certificación de que el proceso anterior se dé. Entonces, para nosotros la blockchain nos va a permitir generar esa trazabilidad y esa seguridad de que, desde que igual me entregó un kilo de plástico hasta que todo mal donado me entregó 5 toneladas, todos los procesos han sido relevados y auditados en cada una de las etapas de la cadena de logística de reversa y por ende me va a permitir a mí generar los plasticoins. O sea, que en realidad los plasticoins, hoy por hoy, como es una prueba, se generan en el momento que entregas el plástico, pero en la aplicación ya se van a generar cuando el material es reciclado, porque es ahí donde realmente está el valor y hay una pérdida del 2% que te decía, que queremos eliminar, queremos que el 100% sea reciclado lo que manejamos, reciclado, no de reciclado, digo, de enviado a una cadena de reciclaje, porque eso va a generar las monedas virtuales que después se van a desparramar en toda la cadena de valor, pero cada plasticoin, en cualquier billetera, en cualquier cuenta, en cualquier empresa, va a representar un kilo de plástico que una vez fue recuperado, o sea, que fue reciclado realmente, es como, por eso el blockchain es tan importante, para que en esos puntos medios tampoco haya posibilidad de crear monedas, o de hacer un fraude, porque como las monedas se representan en kilos, hay balanzas involucradas, A más B igual C, o sea, no hay chance, y por eso es que entendemos que el blockchain va a ser algo que, porque al ser algo tan masivo, aspirar a movimientos tan masivos, no puedo estar yo controlando y pesando, pero no quiero darle la libertad a nadie de que lo pueda hacer, entonces es como que, eso es justamente lo que entendemos que el blockchain es lo que nos va a diferenciar, y nos va a dar tranquilidad, sobre todo para aceptación también de escala gubernamental, por ejemplo, decir, bueno, yo te doy mis procesos auditados, puedes ver tranquilamente que yo estoy reciclando una cierta cantidad de material, y empresas productoras de plástico pueden atender su responsabilidad extendida del productor también, que eso es, las empresas son dueñas del material, del envase, una vez que tú lo consumiste, entonces ellos tienen que dar respuesta al Estado, o a distintas reglamentaciones, de cuánto reciclan, bueno, a través de una tecnología que está respaldada en una blockchain, que es transparente, es inmutable, también generar la posibilidad de que atiendan su responsabilidad, tendría que decir, bueno, no, yo certifico que reciclé una cierta cantidad de plástico a través de este sistema de incentivos, por ejemplo. Y de ese modo va a ser mucho más transparente y trazable, y seguro, además. Bueno, eso es lo que están ahora, ¿cuáles son los planes para el futuro, para Plastico? Bueno, en realidad en el futuro corto, es la app esta que ya se está desarrollando, que estamos trabajando en eso, en el mediano-largo, ya la migración, sí, a una blockchain, y estamos también trabajando, porque te hablé todo lo que hacemos con el público, con los ciudadanos, pero es como que de la playa, terminamos en los ciudadanos, y a través de los ciudadanos, y de las empresas de día, estamos llegando a empresas, y estamos trabajando en un sistema de recolección diferenciada para empresas, que también las empresas hoy por hoy, te digo, no sé, justo en medicina no, vamos a un hotel, supongamos un hotel, que quiere ser empresa B, o que quiere tener un certificado ambiental, o que quiere, para eso necesita ser un lugar sustentable, y para eso tiene que clasificar, no puede tirar el plástico a la basura. Entonces estamos trabajando en darle servicio a esas empresas, en lo que le instalamos contenedores diferenciados, le damos charlas de capacitación a los empleados, y a todo el equipo de trabajo, y hacemos una recolección diferenciada de los plásticos, del cartón, el aluminio, y todo eso lo llevamos a reciclaje, y a cambio del plástico que le retiramos a las empresas, les acreditamos plastic coins, o sea, como no tenemos plata para pagarles, con cash, por los residuos, le acreditamos plastic coins, y estamos trabajando en un marketplace para empresas, para que también las empresas digan, bueno, yo paro un hotel, nos pasa con un hotel, que es impresionante la cantidad de botellas que generaban, se dieron cuenta, capaz que las descartaban individualmente en cada uno de los contenedores de las habitaciones, y no se daban cuenta del volumen que estaban generando en realidad, cuando organizamos un circuito diferenciado para las botellas, vieron que el volumen era considerable, entonces, con los plastic coins, que yo le acredito, ellos pueden ahora canjearlos por insumos, para la empresa, por ejemplo, estamos trabajando con una línea de artículos de limpieza biodegradables, que también son insumos, que toda empresa consume, que toda empresa necesita, bolsas de residuos, capacitaciones, contenedores diferenciados, o sea, como que le damos cosas a cambio de los plastic coins, que ellos acumulan a través de su gestión diferenciada, entonces, como que estamos caminando muy fuerte en ese camino, y por suerte nos ha abierto muchas puertas también, porque las empresas que se adhieren a aceptar plastic coins, de los ciudadanos, también contratan el servicio de recolección y de reciclaje, entonces, como que se genera un círculo virtuoso, y quedamos todos amparados en ese paraguas de trazabilidad, si se quiere decir, bueno, estoy generando este impacto como empresa, entonces, también, eso necesita un desarrollo en el que estamos trabajando, y a medida que pasa el tiempo, viste que en esto la tecnología siempre es necesario más, 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 y más upgrades, y más funcionalidades, y bueno, en el largo plazo seguir haciendo upgrades. Y la gente que le gustaría participar o sumarse al programa, ¿dónde os puede encontrar? ¿Tenéis redes sociales o por dónde? Tenemos redes sociales, sí, ahora nos habíamos quedado un poco con las redes sociales, pero con un tema de demanda de tiempo, que viste como es, pero ya ahora tenemos una agencia trabajando en eso, y en redes sociales tenemos un Instagram y un Facebook, se llaman plasticoin.uy, después tenemos LinkedIn también por Plasticoin, y si no en la página web tenemos WhatsApp también, hay un medio de contacto a través de WhatsApp en la página web, www.plasticoin.com.uy, ahí nos pueden encontrar, también contactarse, hay un número de celular, mail, o sea, tratamos de estar ahí siempre presentes, porque también, como es todo muy nuevo, también son muchas las dudas de las personas, entonces como que estamos ahí todo el tiempo, hoy por hoy, por suerte tenemos gente muy capacitada en el tema del reciclaje, dando respuesta a través de las redes sociales también, que eso facilita que las personas se involucren, o sea, saber todo lo que pasa atrás de la cadena, y cuando es necesario nos tomamos el tiempo, y explicamos cada uno de los procesos, porque más allá de que esto funcione o no funcione, poder desparramar la concientización sobre el tema del plástico es fundamental, ¿viste? justo, esa era mi última pregunta, digamos, si pudieses mandar un mensaje a la gente, ¿cuál sería un último mensaje de Plasticoin para que haya conciencia sobre Plasticoin? Yo lo que más me gusta transmitir en realidad es que toda buena idea es una idea y nada más, o sea, si no está pensada como para hacer una pizzería que vendes más pizza ganas más plata, o sea, esto está pensado para que entre todos hagamos funcionar algo, imagínense, o sea, y como estamos en Blockchain for Humanity vamos a llevarlo al tema del Bitcoin, que seguramente todos lo van a entender, si el Bitcoin no tenemos donde gastarlo no tiene ningún valor, si no tenemos, como cualquier unidad de cambio, cuando uno no tiene donde gastarla no tiene valor, entonces el valor a Plasticoin se lo vamos a dar a través del uso y del involucramiento de distintas personas, y o sea, depende de la masificación y del involucramiento de todos, para que eso pase es necesario que todos sepan que realmente no se habla mucho por todos los intereses corporativos que hay atrás, pero estamos en un tema de no reversa ya con el tema del plástico, o sea, hay fauna marina muriendo todo el tiempo, hay ríos contaminados, hay puestos de trabajo informales en el reciclaje, hay empresas que están ganando mucho dinero por algo que inventaron para que se descartara, pero que no están atendiendo lo del todo, y es la salud humana y la salud del planeta lo que está en juego, tenemos un post en Plasticoin muy bueno que ha generado muchas repercusiones, que no valoramos la importancia del agua hasta que se seca el pozo, y realmente estamos transitando un camino así, y sería una lástima que despertemos conciencia cuando ya no haya un punto de retorno, que estamos cada vez más cerca, y si bien se habla mucho de economía circular y demás, como te decía, hoy la economía circular del plástico es deficitaria económicamente, entonces eso va a hacer que sea romántico hablar de economía circular, que sea precioso, pero que no sea una realidad, entonces para que eso sea una realidad, necesitamos que las comunidades se involucren, que las personas se involucren, que entiendan, y nadie falta el compromiso con conocimiento, y nuestra misión es generar conocimiento, involucrar a las personas, y que si usan Plasticoin, mejor, pero que no sea eso, que lo entiendan, ya sea en el contenedor, evitar, evitar, evitar plástico, porque realmente es muy importante que nos involucremos, y nada, cinco minutos en tu mano, cuatrocientos años en la tierra, o sea, hay veces que con un pequeño cambio de hábito humano, cotidiano, ya le damos un gran impacto, y bueno, Plasticoin está para fomentarte ese hábito, para fomentarte eso, si no tiene un punto de acopio, ya me quedo contento con que nuestras comunicaciones, te hayan hecho cambiar un poquito, y contribuir por el bienestar colectivo, Plasticoin no piensa en el bienestar propio, piensa en el bienestar colectivo, y para eso, requiere el compromiso colectivo, nada más. Excelente, bueno, espero que los que nos han escuchado, se dan cuenta que la situación es grave, y que hay que empezar a tomar acciones, y no me queda otra que agradecerte, por estar en esta entrevista, muchas gracias Juan por todo, os deseo todo lo mejor, para todos los planes que tengáis, y que bueno, que limpiemos más, que no usemos plástico, y que ayudemos un poco más al medio ambiente, muchas gracias Juan. Muchas gracias Iván, y un saludo ahí para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.